bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r suave de r suave r suave espero que la hayan pasado bien un feliz día si es de noche de noche si es de día de día buenos días buenas tardes buenas noches donde sea que estén así que vamos a esto el vídeo que le traigo de hoy es la will es el set es son las habilidades que debes usar con el mago de hielo mago de hielo ese soy yo el mago de hielo tiene dos opciones tiene la opción del prisma que es éste déjenme ver a ver a ver aquí ok mago de hielo muy importante este punto hay que subir esto 100 de 100 cuando una vez desbloqueas el bastón de hielo el bastón cualquiera de los bastones cuando desbloquees el bastón del que tú sugiera pero estoy hablando del de hielo ahora cuando bastes desbloquees el bastón de hielo tier 4 te recomiendo usar el descarcha o el prisma cuál es la diferencia fácil y sencillo que el descarcha es el artefacto el artefacto es el más difícil de subir cuesta tres veces subirlo comparado con esto o sea uno de esto para yo subir uno de esto es como subir tres de esto o sea que este es rápidamente más fácil ya estos al 100 que éste ok muy importante esto pero yo decidí me por el camino difícil ya que me decidí completamente hacer el bastón de hielo prefiero subir el artefacto para que me dé esta bonificación que está aquí entonces ya los demás se me hace más fácil subirlo porque tengo el artefacto al 100 que es el más difícil de todos como ven lo llevo en 31 y sin embargo aquí ya voy en 93 o sea es lo estoy diciendo con pruebas ahora tú puedes usar aquí tú puedes usar el prisma o el descarcha el del prisma lo vas a subir al 100 más rápido pero al fin y al cabo vas a tener que subir el bastón de escarcha o sea yo prefiero pasar mi lucha ahora y después coge lo fácil bueno chicos ya vamos a empezar y nada más sino lo menos que con el casco el casco es hábito de drudia yo siempre me confundo con tener un hábito de drudia y estas son las habilidades que tiene que usar o la habilidad que tienes que usar en el casco es esta de acá porque crea una zona donde estás parado que te regenera mana a ti y a todo el que esté en la parte a todo el que esté contigo ahí todo el que se ponga en ese círculo le va a regenerar la mana el mana y esta de aquí que ven es para aumentar la velocidad de lanzar hechizos ok la velocidad de ataque en pocas palabras lo siguiente que tenemos es la capa de morgana es la capa de morgana porque porque la capa de margana tiene la habilidad de aumenta velocidad de lanzamiento y ataque en 50 por ciento por 8 segundos excelente se le saca un buen provecho a eso lo siguiente que tenemos es la pechera chicos es la pechera y es túnica de erudito las habilidades que se usan la túnica es el reloj y la velocidad de ataque el reloj porque duplica tu velocidad de lanzamiento y disminuye el costo de energía en un 70 por ciento por 8 segundos ok solamente por esto que pasa que esto hace que tu ataque sean el triple de rápido de lo que es normalmente o sea que es esto flipa esto es una vaina que que lo que con que lo que y bajamos con trenza eso es para la pámpara y la habilidad de lanzamiento como siempre se usa ok lo siguiente que tenemos chicos es la bota son sandalias de erudito y la habilidad que se usa es la del medio porque aumenta tu velocidad de movimiento un 70 por ciento y te hace inmune a efectos de control de multitud por por cinco segundos durante el enfoque no podrás atacar ni lanzar habilidades ni hacer atacar te pueden atacar pero no puedes lanzar habilidades ni te pueden dar buff y nada de ese tipo de cosas que sea de multitud ok que sea un ataque masivo esta habilidad lo único problema el único problema que tiene es que para desactivar la ejemplo si la activa tienes que desactivar la con la efe o esperar que se acabe la habilidad es muy importante esto al mismo tiempo que la vas usando vas recuperando humana ok así que bien pendiente a esto se usa aquí abajo siempre la de lanzamiento de ataques que es lanzamiento aumenta tu velocidad la velocidad de lanzamiento aumenta para que aumente tu velocidad más rápido todavía ok 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 no olvide que es el mamón en más morra se usa la posición venenosa o sea que son veneno y la tortilla de cerdo muy importante esto tortilla de cerdo ok tu velocidad de lanzamiento mejora y tu equipo se despide y tu tiempo de respira reducen 13.5 por ciento durante 30 minutos o sea que vas a tener todo el set que tengo aquí todo lo que se está usando aquí es para velocidad y ataque muy importante eso la mochila no importa tanto porque la puedes usar como quieran a mí me da vale pero es bueno ya llevar la tier 5 tier 6 para mazmorra para tener buen espacio para abercar una cuantas cosas que se me olvida al garra presta es muy bueno para zonas negras y zonas rojas por la velocidad y que no tiene buff de de carga perdón o sea que cuando te desmonten o te desmontes vas a tener el mismo peso que llevas montado a no montado ni más ni menos ahora vamos con lo más importante que es las armas que se usan las manos en la en una mano se usa la vela de cripta y en la otra mano que la vela de cripta esta que está aquí en la otra mano se usa el bastón de escarcha bastón de escarcha porque porque el bastón de escarcha es el artefacto yo me fui por la rama más rápido tú puedes usar de prisma o de escarcha yo por mi por mi parte y mi experiencia prefiero el de escarcha y estas son las habilidades que se usan en la q se usa la tercera si no tienes la tercera que se libera al nivel 70 cuando llegas está de aquí al 70 cuando está de aquí llega al 70 está de aquí aquí 93 de 100 a 70 se te desbloquea ok bastón de escarcha se usa la primera la primera la primera y aquí debajo chicos así que nada que volverse loco espero que le haya gustado esta wheel y espero que la hayan disfrutado aquí tienen su wheel así que chau chau no olvides darle like comentar y suscribirte al canal y compartir dejen su saludito para salir en el próximo vídeo chao